Ninguno tiene招zo, todos estos están en olla No pelejo por cilantro, Bancho No pelejo por cilantro, Bancho Dime que huy, ni que a, tú no vas a sonar. Tururum, bararán, tú no eres el nada. No se oye, Fony, que tú quieras rapiar. DJ Internacional. 809 Productions. Atan en la calle, toito sin ni uno. Rivando en la esquina, dije que son los papi chulos. Atan en la calle, toito sin ni uno. Rivando en la esquina, dije que son los papi. Andan, andan, andan en la calle. Rivando en la esquina, dijo que son los papi. Chulo. Andan en la calle, toito sin ni uno. Rivando en la esquina, dije que son los papi. Y yo. Dejas tu mediante, tú andas sin uno. Nipo y el sujeto, son los papi chulos. Tú andas con dinero, que prende en peñate. Dimewaremate que tú te fumaste. 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 Dimewaremate. Dimware culpa. Dimewaremate. Esta chopepechombo para hablar. De que lo beaje, pide palo, le guadar. Yo en distrito la pon, cuido si tira Si te me falta, se lo comisca Dime, 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 paquetero Dime, 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 paquetero Dime, 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 paquetero Dime, 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 dime Monty Blasondom Monty Blasondom Monty Blasondom Monty Blasondom Monty Blasondom Monty Blasondom Yo al no buse así lo hice, ten tú a mí Desde que vea Omega lo voy a partir Exclusivo para Dino Dominicano Volumen 2 No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho Cilantro ancho, cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo ancho, ancho, ancho Y tú me vas a venir con eso que quitaste Si tengo colecciones de columna y casa ready Pa' que mate, tienes que hacer que mamate Este pa' volver a pegarte Si tu curso es guare mate, fue por mí que lo pasaste Y no peleo por cilantro ancho No peleo por cilantro ancho Tienes que hacer que mamate No peleo por cilantro ancho Cilantro ancho, cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo peleo por cilantro ancho No peleo ancho, ancho, ancho Ninguno tiene un cuarto, todo esto está en olla. Oye que lo que compay, nosotros le sacamos provecho a todos los que hacemos, de lo contrario, ustedes lo que son una barce buaremate, quedao quemao, explotao. Y les tengo un trato pa' que vayan de robo. Ustedes se los temen a la Germú de su trono, y nosotros se los p***o a ustedes. Tipo y el sujeto son los papichulos. Que lo que tú quitaste ni quitaste, nosotros lo que estamos es depuración, depurando. Soltamos a toda esa banda ancha de tricón hace rato. Baby In, el director oficial del movimiento.